Me despierto animal en infierno rural Hay soledad, cielo fenomenal Pero falta mi amor, una real conexión Me quise alejar, no sé si tuve razón Quiero pensar que te puedo dejar si me encierro contigo Y despierto de mis pesadillas, oye Quiero pensar que te puedo dejar y no es cierto Siempre quiero más En el invierno rural, yo distiendo casual Voy preguntando de pueblo en pueblo Queda poco dinero, queda poco material Aunque queda dignidad, no es consuelo Quiero pensar que te puedo dejar si me encierro contigo Y despierto de mis pesadillas, oye Quiero pensar que te puedo dejar y no es cierto Siempre quiero más En mis pesadillas te veo Oh, 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 oh Llegan pesadillas, oye, no es cierto, siempre quiero más.